En esta aventura, los cuatro personajes no son jóvenes ni ancianos, sino que parecen adultos que disfrutan de un momento de descanso de sus ocupaciones diarias. ¿Quizá están de vacaciones? Lo que se aprecia en sus vestimentas, que son casuales y cómodas. Ambos hombres, a la derecha, llevan pantalones cortos o shorts, y uno de ellos calza chalas hawaianas. ¿Un fin de semana en la playa? A la izquierda, una mujer con jeans y blusa amarilla. A su lado, otra mujer lleva vestido blanco que sugiere más formalidad que sus amigos y usa un collar. También se ve relajada, como lo evidencia su calzado bajo y cómodo, que parece indicar una pausa en sus ajetreos cotidianos. De ella es presuntamente el bolso negro que yace en el piso junto a su pierna derecha. ¿Habrá venido a visitar a sus amigos? Esta mujer del vestido es quizás la más joven, aunque no lo sabemos con certeza, pues nos vemos de frente el rostro de su amiga de la blusa amarilla. Los cuatro amigos están conversando. Si observamos atentamente apreciamos que la mujer del vestido blanco es la más pensativa, ya que aparece con la mano en la barbilla, como si estuviera reflexionando sobre el tema de la conversación, o sobre algo que le dice su amiga, o quizá que le recomienda o aconseja. Ambos hombres con la cabeza volteada hacia la mujer de la blusa amarilla, que es la que tiene la palabra en el momento de la representación, la escuchan con atención e interés y también parecen sopesar, reflexionar sobre lo que ella está diciendo. Al hombre de la camisa azul arremancada parecen comenzar a insinuársele cabellos canos en la barba oscura y tiene una insiguiente calvicie que destaca su frente y la zona delantera del limpio cuero cabelludo anterior de su cabeza. Este hombre reposa sus manos sobre su rodilla izquierda. El otro hombre del extremo derecho, que lleva gorro y polera rayas y un bocacín informal apropiado para los días de descanso, apoya su brazo derecho en el suelo y, con la mano izquierda, parece tocarse la barbilla en un gesto mecánico que no distrae su atención de la mujer que habla, a quien dirige su mirada, sino al contrario, parece expresar su concentración mientras considera o piensa en sus palabras. Seguramente en otro momento tanto la mujer del vestido blanco como los hombres tomarán a su turno la palabra, pero el cuadro ha privilegiado a la mujer de jeans, desde un punto de vista en el que, curiosamente, aunque sea la protagonista provisoria de la conversación, por ser ella la que está hablando y concitando la atención de sus amigos, es de quien menos conocemos su rostro. El pintor estadounidense Alan Lakin, que también es fotógrafo, señaló que paseando por los barrios cercanos al hotel donde se hospedaba en Roma, en Italia, durante uno de sus viajes, se encontró con un grupo de amigos que parecían conversar muy animadamente, los fotografió y a partir de la imagen obtenida que le sirvió de base, pintó este cuadro, en el que se refleja muy bien algunos de los principales componentes de un buen diálogo, la atención, la escucha atenta, el interés y el respeto que se expresan los cuatro amigos en esta conversación.